Dicen que la patria es un fusil y una bandera Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan como se mata en la guerra Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Nos preparan a la lucha en contra de los obreros Mal rayo me parta a mí, si ataco a mis compañeros La guerra que tanto temen no viene del extranjero Son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel Tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Otra los que ahogan al pueblo en sus manos Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí Ay que yo tirara, que sí, ay que yo tirara, que sí ¡Gracias! 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 Pagan si, lloramente si Duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme negrito Duerme, duerme negrito Duerme, duerme negrito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo mis jueces mandaré que te quiten lo enterado Harto tiempo que he deseado gobernar los altos andes Sin sacrificios muy grandes tengo que hacerlo mi estado Contesté el cóndor chileno Sabes yo soy muy castizo Sabes yo soy muy castizo Ven cuando quieras te espero Pero te he abierto que quiero tener un hijo mestizo Harto tiempo que no piso y estoy que ya me suleo Y si nunca hay puesto un huevo yo te hago los que quisieses Y antes de los cuatro meses ya tendrís cóndores nuevos Y antes de los cuatro meses ya tendrís como un hijo mestizo Y antes de los cuatro meses ya tendrís como un hijo mestizo Gracias por ver el video 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 Tú en lo blanca y galana Tú en deshacerme ¿En qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve Tú y yo a la nieve Tú en lo blanca y galana Yo en deshacerme Yo en deshacerme Yo en deshacerme A los árboles altos Los mueve el viento Los mueve el viento Los mueve el viento Y a los enamorados El pensamiento El pensamiento El pensamiento Yo en deshacerme 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 Soldado, no me dispares, soldado, no me dispares, soldado, yo sé que tu mano tiembla, soldado, cuando disparas, soldado, soldado, no me dispares, soldado. Soldado, 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 soldado. Soldado, 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 sold Dime si es justo, soldado, con tanta sangre, ¿quién gana? Si tan injusto es matar, ¿por qué matar a tu hermano? Soldado, no me dispares, soldado, no me dispares, soldado, yo sé que tu mano tiembla, soldado, cuando dispara, soldado, 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 Como ciega mariposa alrededor de la vela, pobrecita, mi fortuna y pobrecita, Así está mi corazón, mirándote se consuela Pobrecita, mi fortuna Yo no sé cómo ni cuándo vendrá la muerte por mí Pobrecita, mi fortuna Que venga cuando ella quiera Yo estoy dispuesto a morir Pobrecita, mi fortuna Pobrecita, mi fortuna No tienes suerte ninguna Pobrecita, mi fortuna No tienes suerte ninguna Manuel Asensio Padilla Padilla Asensio Manuel No habrá ninguno como él Su valor que maravilla Empujado por la guerrilla Salió dispuesto a vencer Pero le ha de acontecer Que en una mala sechanza No perdiendo la esperanza La vida habrá de perder La hermana se hubo de llamar La mujer de aquel valiente Caramba que limpiamente Llegó dispuesta a luchar Una fiera al atacar Sin dar ni pedir clemencia Señor mío, qué conciencia Qué caridad, qué razones Conquistando corazones Lucho por la independencia Música Empujados a luchar Se entregan al pensamiento De que al fin un alzamiento Habrá de tener lugar Ya dispuestos a tomar El corvo y la carabina Las pampas de la Argentina Del Godó van a librar En que habrá de terminar La muerte ya lo adivina Aún no puede asegurar Y me mete un peligro llorando Hay que seguirse aguantando Las ganas de protestar Ahora para rematar Ahora mando la sentencia No han de quedar en silencio Los que han sabido luchar Yo prometo continuar Por Juana y Manuel Ascensión